y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master time minion desde subnautica below 0 bueno acabo de encontrar una cosilla que me resulta bastante curiosa ya sabéis que el último día me quedé por aquí vale porque estaba investigando un poquito de lo del tema para conseguir mineral vale mineral de plata y resulta que en esto me he encontrado con que había un fragmento que no sé si lo voy a encontrar de nuevo que estaba como ultra mega bugueado vale pero que entiendo que tiene que haber por aquí más si os fijáis tengo un fragmento de tabla de coral vale y ese fragmento lo he conseguido de un trozo que estaba el coral así como suelto en el aire no sé ha sido una cosa como muy rara no sé si encontraré más hoy 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 ya estamos hasta luego ya sabéis lo que es eso vale esos son los crash no sé qué mirar lo veis lo veis lo veis esto es tabla de coral voy a pillar otra ahí estamos y otra más y me voy corriendo para arriba ya está vale vámonos súper rápido ahí se me ha friseado un poco y vamos a intentar bajar tal cual vale porque vamos a intentar coger el azufre ese si os acordáis en el en el primer sub náutica vale para poder hacernos con el tema del azufre y todo eso los crash crash fish o algo así se llamaban que eran ese bichito que me estaba persiguiendo que se le veía estaban como una especie de planta recogida y de esta planta recogida de esta planta recogida cuando se escapaba el pez dejaba él el azufre dentro vale entonces vamos a ver si soy capaz de encontrar el sitio donde estaba ese pez porque evidentemente lo he oído pero no lo he visto sé que ha salido por detrás de mí pero vete a saber desde que altura joder ya me quedan solamente 30 segundos a ver vamos a coger de aquí un poquito de oxígeno ya veis que aquí me tironea un poco no sé muy bien el motivo bueno porque me imagino que estará generando todo el mundo abajo o cargándolo al menos en memoria y quieras o no se nota bastante veis ahora mismo por ejemplo por aquí me da como el orto o sea también es posible a ver qué es esto joder cojonudo desde donde lo he oído pero no lo he visto tío pero bueno el caso es que por aquí abajo tiene que tener que haber más vale o sea que ahora enseguida vamos a echar un vistazo cogemos así el oxígeno y bajamos tal cual para abajo vale tiene que estar por aquí cerca entiendo porque cuando se ha activado es que debe estar por aquí cerca eso son tablas de coral que no tiene el color de la tabla de coral original tampoco lo cual me sorprende esto es lo veis ahí estamos este me lo como me lo como bueno no pasa nada veis que han cambiado la forma es como el como el el azufre que aparecía en la parte final de subnaótica o sea han cambiado el digamos la forma de eso para aunar en un solo elemento el mismo el mismo objeto y me raya bastante la verdad porque claro evidentemente tú estás buscando una cosa que lo consideras que tiene que estar en una zona de lava y de pronto te encuentras con que no está en una zona de lava está aquí y es bastante curioso la verdad en ese sentido y por supuesto por si alguien lo dudaba si me estoy grabando los dos capítulos del tiri porque me lo estoy pasando muy bien así que bueno pues un poquito más de subnautica que eso siempre gusta no he visto todavía evidentemente si os ha gustado si no os ha gustado etc etc así que espero enormemente que os haya gustado el tema de que haya iniciado esto y sobre todo si os ha gustado y queréis más que ya sabéis pues darle por ahí un buen licazo al vídeo y si podéis decirle a vuestros amigos que hay una persona que está como una puta regadera jugando subnautica pues también os lo agradezco enormemente así que vamos a ver si somos capaces de hacernos el tema de la de la herramienta de reparación madre mía he traspasado el espacio-tiempo entraba ahí como muy del tirón vale vamos a hacernos antes de nada las botellas de agua con estos señores vale que creo que tengo como tres más me gustaría que se pudieran combinar en un momento dado es decir tú tienes dos botellas por ejemplo otras botellas que son de estas de capacidad mínima que podrás combinarlas entre sí y tener una botella de más capacidad o sea no sé me parece algo necesario y bastante lógico pero vale ya tenemos la herramienta de reparación también y ahora necesitaríamos necesitaríamos que más necesitaríamos vamos a ver ya tenemos todo esto hemos dicho que queríamos hacernos la bombona de alta capacidad para eso necesito un poquito más de cristal vale así que vamos a ello ábrete esto cógete uno y dos vale con eso ya no lo podríamos hacer y deberíamos es que deberíamos de intentar también aparte de esto vale que esto lo vamos a hacer ahora mismo vale esto no hay problema vamos a quitarnos la bombona que estoy en la misma del directo efectivamente no me deja quitarme la no entiendo muy bien por qué pero no me deja vale es como que le tengo que dejar el espacio justo y para eso necesito liberar mucho hueco no entiendo muy bien por qué hace eso ahora sí me ha dejado vale ya está ya tenemos los seis entonces vamos a ver me puedo hacer ya la super bombona no me hace falta uno más que no lo he hecho perdón de cristal pero no sé por qué me hace falta uno más de cristal si ya lo había hecho no ah porque están aquí vale perfecto perfecto bastante bien a ver salte de aquí cómete un pescaete food más uno esto ya está ya está empezando a estar hecho un poco mierda vale pero bueno yo que sé y estos dos ya se pueden tirar este todavía está bien pero está está ya un poco regulero vale así que yo creo que de todos esos no me voy a llegar a comer prácticamente nada pero bueno entonces es lo que llevamos vamos a coger los dos que tenemos de glass realmente solamente he necesitado uno pero bueno he cogido dos porque así es la vida nos hacemos el tanque de alta capacidad con esto ya tenemos los 135 de oxígeno que está muy requete bien y de todo esto que tengo por aquí no voy a hacer nada vale porque bueno el pathfinder este ya sabéis que me suelo perder bastante y podría estar bien vale el tenerlo podría estar bien lo que pasa que no sé no sé muy bien hasta qué punto eso se puede utilizar de una forma cómoda no lo sé el caso es el caso es de todo lo demás quería hacer el computer chip este vale ¿por qué? diréis pues muy sencillo porque voy a probar a ver si me dan alguna receta más pero para eso necesito oro y parece ser que solamente tengo solamente tengo cooper o sea solamente tengo cobre no tengo oro lo cual es un problema es un problemilla que deberemos de resolver la verdad deberíamos de resolverlo vale vamos a intentar encontrar un poco de oro voy a tener por aquí por alguna cuevesica vale más cobre vale vale no voy a abrir de los que son como de calcita o algo así le llamaban o sea esto de aquí no estos limestone estos no son los que quiero abrir vale esto es limestone quiero encontrar aunque el limestone también se podía encontrar creo que se podía encontrar titanio vale titanio y cobre y no sé si por aquí también podía salir algo de plata pero vamos a intentar buscar los otros que son como como más redonditos sabéis que no me acuerdo ahora mismo como se llamaban pero bueno supongo que sabéis a qué tipo de qué tipo me refiero vale esto es limestone también que es como no me acuerdo exactamente qué número le pusieron pero bueno eso básicamente es una piedra de limo que no sé cuál es la traducción que le habrán puesto porque no me acuerdo ahora mismo de cómo lo pusieron originalmente pero estas son las que quiero vale vale esta es de silver han hecho ahora exclusivas no eso es titanio que nadie se emocione vale que este es el sitio de antes necesitaríamos en contra de estas a ver más titanio tío pero qué pasa qué pasa con el oro joder me tengo que ir no me ataque usted por favor me sienta mal en el corazón vale vamos a intentar evidentemente pues coger todo lo que podamos de allá abajo sí que es cierto que la eficiencia se va un poco a la puta y que me queda un 15% de batería no pasaría nada porque directamente lo que haría sería cambiar por ejemplo la batería de la de la herramienta y ya está vale o sea no sería una gran pérdida en ese sentido esto es limestone vale vamos a mirar por aquí porque hay más silver tío pasa con el con el oro tío silver la plata que costaba un montonazo encontrarla pero un montonazo para mi gusto o sea alguno dirá no tampoco era tan difícil bueno a mí me costaba bastante no sé si es por el a lo mejor la ubicación que yo tenía o algo pero en comparación con otras muchas cosas de por aquí era algo que me costaba muchísimo y ahora en cambio un montonazo de plata y nada de oro genial más plata tío o sea llevo plata ahora mismo para hacerme una cubertería ¿qué pasa aquí con el oro amigo? coge uno de oro y no me da cuenta solamente quiero uno o sea tampoco estoy pidiendo tanto creo yo a ver voy a voy a ir cargando de estas también pero es que a titanio tío es que tampoco me quiero sobrecargar de mierdas de esas sabéis o sea quiero quiero lo mío quiero mi bocadillo quiero oro simplemente ostia espérate la gaza 30 segundos vale vamos a intentar coger uno más pues mira tío el oro son los padres ya está definitivamente tranquilo llego de sobra me sobra tiempo ¿veis? cuatro me han sobrado vale esto me está dificultando bastante el tema este bastante además de hecho pero bueno el siguiente paso lógico sin hacer investigación ni nada vale me quedas en batería cambiamela y cambiamela y cambiamela ya está el siguiente paso lógico sería ir a a lo que serían las instalaciones de esta gente creo que ahora mismo sí que me lo podría permitir en el sentido de que bueno pues voy más o menos bien equipado creo que no voy mal de de bebida copero nada a ver si alguno al ver ore se ha emocionado pero que no tranquilos vale entonces yo creo que lo suyo va a ser casi que subir un momentito vamos a coger oxígeno oxígeno y vamos a bajar a hacer el caminito el caminito mola por lo menos cuando lo hice me gustó bastante vale porque va como recortando las plantas está bastante chulo vamos a verlo por lo menos por lo menos me parece que le aporta una mecánica diferente al tema este de plantas de estas bueno pues hay que ir buscando todas las plantas sin más ni más o sea así os lo digo planta capa al nene seguimos hacia adelante y seguimos hacia ahí hay otra planta pasa que todavía no la necesito esta me la puedo saltar casi joder está generando por aquí mundo perdona si se laguea un poco pero se me está lagueando a mí también vale esta es la bajada ultra bajada que no me interesa y por aquí está esto vale dice que estoy cerca del santuario uff 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 vale y le voy a decir que voy a seguir las digamos bases de estas del santuario me gustaría bastante que no que no pegar esos lagazos espero que en el vídeo no se estén notando demasiado yo evidentemente las estoy notando un huevo es inevitable aquí tenemos otra ahí adelante tenemos otra estamos muy cerquita ya de la base esa así que sin miedo a ver veis ahí hay otra ahí hay un pez de mierda que me estampa ya está vale cuatro no me ha quitado mucho afortunadamente pero el tema es que te pongan aquí abajo bicho tesos es para matar al desarrollador directamente aquí tenemos otra empiezo a necesitar una planta o sea vale no no está ahí ya la base vale y ahí nos están dando como una pequeña esto se puede escanear no padre no padre verdad o sea le vamos para adentro hola mira veis lo que digo vengo en paz ausencia de hostilidad suficiente estás vivo o eres una computadora un ordenador cuál es la diferencia quiero conocer gente a la gente que construyó este lugar qué es lo que tú quieres que te quedes aquí contigo para siempre cómo por qué dice tus maestros están buscando mi poder conoces al terra entonces dice esto es lo que nosotros somos la gente vendrá por mí por eso debes de pertenecer aquí eso es todo he esperado toda mi vida para esto no soy tu enemigo hola madre mía os estoy haciendo una traducción en directo macho no habéis visto una cosa igual desde las retransmisiones del eurosport o sea esto es una es una jodida maravilla pero bueno el caso es que estamos en las instalaciones alienígenas the aliens vale me gustaría ver un momentito si puedo escanear algo de todo esto pero me imagino que no por aquello de que como salía la la especie esa como de bueno de coleccionable por decirlo de alguna forma que aparecieron el número de objetos que tenía que encontrar pues para ver si hay más si los podemos conseguir todos por si acaso dan algo con eso no lo sé vale el cubo de rubik me encanta decir eso cada vez que lo veo date la vuelta ahora que es esta habitación para que sirve esta habitación no toques nada no lo entenderías muere muere en paz pues no quiero ahora me llevo tutetrix ahora instalación alien los datos deberían de introducirse dentro de una vasija vasija encontrada vasija bueno más que vasija sería como como digamos almacén no similar un vessel se puede traducir como vasija o se puede se puede traducir también como contenedor no por decirlo de alguna forma vale recogemos nuestra pda y aquí no ha pasado nada vale descarga completada no sabes que es lo que ha ocurrido yo estoy herida ¿qué ha pasado? vale ¿dónde me ha metido? es incómodo me ha metido en la puta cabeza 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 ¿por qué no hacerlo ahora? mi oportunidad de sobrevivir aumenta si no me ha metido atención no creo que tienes el poder creo que estás miedo entonces estoy experimentando dificultades técnicas no muevas no muevas errores no me he movido no me he dicho te miedo ¿qué está pasando? vale básicamente se acaba de meter mi cuerpo rollo cortana vale lo tengo ahora mismo metido en mi puta cabeza y lo que quiere es que lo devuelva otra vez a las instalaciones porque no se encuentra a gusto las instalaciones creo que es ese nuevo digamos sitio que ha aparecido dentro del mapa con lo que bueno pues ahora básicamente tengo a esa entidad metida dentro de mi cabeza me la han descargado como si fuera un programa informático de pronto esta pasa a veces es una óptica a ser matrix y bueno pues entiendo que esa entidad va a acompañarme y bueno pues la entidad entiende que que debo devolverla otra vez a a su lugar de origen pero las instalaciones lo han descargado en mi cabeza esa especie de IA que era la que me hablaba que digamos que que es como un subordinado de lo que son los creadores y la instalación alienígena es la que parece que es un poquito más maligna por decirlo de alguna forma en el sentido de que es la que la que me ha puesto en la cabeza al bicho este ¿por qué? no lo sé pero un pedazo de hostia hay desde aquí ¿no? tú esto no no hay nada que escanear así que vamos a bajar cuidadosamente por este lado ahí estamos y vámonos de esta instalación creo que no hay que hacer nada más aquí aparte de meternos al bicho este dentro de nosotros y sentirnos profundamente violados así que creo que nos podemos ir tranquilamente todo esto de aquí está escaneado por aquí creo que tenemos otra plantita así que vamos a cogerla vamos a coger este azufre si podemos tira uno de estos y llévate esto ¿vale? vamos a coger por aquí a la derecha que creo que había planta aquí vale la derecha de la izquierda ¿vale? ya sabéis cómo funciona esto no sé si lo he escaneado ¿no? vamos a escanearlo vale llevo un 14% solamente o sea que creo que voy a desistir de intentar escanear absolutamente todo por aquí y lo haremos cuando tengamos el simoz o lo que sea para poder meternos por aquí abajo sin tanto peligro y esto por cierto no son las mismas están hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta dejadme en paz vale ya está se piro oh dios los lagasitos a ver quieto a ver bruteshark amigo no es ¿vale? vamos a asumirlo que esto no es un buen ser pero no obstante vamos a escanearlo porque tenemos que llevar de todo vale vamos a coger por aquí alguno más eso sigue siendo más silver oh ¿qué es esto? supli drop ah amigo esto me lo han tirado entonces ¿y qué tiene? uh hitting gel o sea esto es para calentarme básicamente a ver un segundito vamos a tirar los peces que están ya en la B tirar todo esto ok podríamos dejar por aquí un poquito de titanio porque yo creo que titanio llevo de sobra hijo de puta tú bicho mierda déjame en paz a ver vamos a llevarnos todo esto quisiera que no me dieran golpecito mientras que estoy intentando recoger mis cosas ¿vale? o sea drop y llévate esto ahí estamos vámonos algo inusual como que bueno estoy encontrando lecturas raras de a ver ¿qué? ¿qué me ha dicho? que le lleve a ver me ha dicho lo del cargo rocket eso o sea que vamos a ver dice que al final del todo solamente quería estar seguro te estamos enviando un un escáner estamos en problemas si te enviaste un sample tus maestros van a venir para nosotros ellos van a hacer lo mismo si no me vuelvan a la sanción ¿o sea que me pueden traerme de nuevo? no entonces voy a mascar mi presencia iniciar el escáner que es la que está en el beser en el satélite me ha preguntado que es lo que he encontrado dentro del santuario bueno has estado dentro del santuario le dice sí algo inusual le dice como que estamos recibiendo lecturas extrañas de lecturas biométricas extrañas vale una mala función vale un mal funcionamiento probablemente solamente quería estar segura te vamos a enviar un bioscáner vale dice que tome el sample o sea la muestra y nos la envías de nuevo en el cargo rocket o sea en el cohete de cargo ok y yo le digo pues simplemente eso que ok voy a ello y luego después el alien lo que está diciendo es oh estás ahí estamos en problemas si envías una prueba a tus maestros vendrán a por mí a tus jefes vendrán a por mí y dice van a hacer lo mismo si no lo hago o sea que van a venir a rescatarme igualmente se entiende dice devuélveme al santuario dice entonces me podrás atrapar de nuevo no pues no entonces enmascararé mi presencia inicia el escáner vale bueno pues entonces ahora tenemos que ir donde estaba la zona del rocket que si allí está la base y aquí está el campo abierto el rocket está por allí vale esto es algo que bueno pues simplemente lo sé porque porque lo hice en tweets pero no sabía realmente para qué servía porque no no llegué a hacer nada con ello simplemente sabía que estaba ahí porque me puse a investigar porque quería ver el mundo a ver qué es lo que habían implementado nuevo y todo ese tipo de cosas así que vamos a ir derechitos vamos a ir a aquellas instalaciones que además hay agua y comida lo cual nos va a venir bastante bien porque me han dado agua pero no me han dado nada de comida lo cual me parece un poco regulero pero bueno ok a ver te podrás poner de pie en alguna de estas ya y empezar a trepar laica boss bueno parece que no puedo hacer parkour y que voy a tener que ir por aquí pero vamos estamos a puntito de llegar ya a la zona del rocket no sé no sé realmente cuánto va a durar esta especie como de early access que han hecho en cuanto a lo que es historia o sea que no sé cuánto es lo que han desarrollado cuánto es lo que nos vamos a encontrar y en qué punto pues nos encontraremos con que ya no no se pueda continuar digamos me gustaría poder subirme aquí me parece ridículo que no te puedas subir ridículo completamente las cargas el peor enemigo vale vamos a mirar por aquí tiene que haber una subida y no recuerdo exactamente dónde está creo que era por aquí pero no me hagáis mucho caso vale porque ya sabéis que yo tiendo a desorientarme con bastante facilidad entonces creo que estaba por aquí tiene que haber como una lucecita y un faro un faro de los de suelo vale no un mega faro a ver si vais a pensar aquí que nos van a estar esperando el faro Alejandría que no vale por aquí las texturas no cargan por alguna extraña razón no sé si os habéis fijado pero esto no parece que sea la textura original parece que es como la pretextura y como si no se hubiera cargado lo que debe de cargarse pero bueno no pasa nada no me preocupa especialmente en el sentido de que vamos a llegar igualmente al sitio que nos interesa no obstante no parece que sea ese sitio esto creo que es otra cueva que descubrí en la que evidentemente a la larga pondrán algo pero que de momento está sin hacer por eso tiene esta forma y en cambio por ejemplo la primera cueva en la que estuvimos en el episodio anterior tenía esa apariencia tan chula y esta parece que está todavía un poco por hacer por lo menos es un poco la sensación que a mi me da negativo negativo no es por aquí no es por aquí no es por aquí ni de Blasi vámonos vamos a intentar bajar por aquí y vamos a coger el el ciclomotor este y nos vamos a mover a otra zona ¿vale? porque no no es por aquí esto es zona que está todavía sin terminar venga vamos a ello son peces esos de los titanes ¿vale? peces agujeros titanes o algo así se llaman Holyfish Titan Holyfish Holyfish así que de momento eso no nos interesa voy a intentar reubicar la zona ¿vale? porque sé que es en el lateral de la montaña eso sí que lo tengo claro pero no parece que sea uy allí hay un suplicrate y allí hay otro ¿what? ese es el que he cogido o sea aquel tiene que ser otro completamente distinto a lo mejor aquel es el que tiene comida yo pensaba que tenía algo que ver con la instalación y parece ser que no vale vamos mirando un poco vale buenas aquí está el suplicrate miradlo vale pues no bioscanner sí 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 este es este es vale pues déjate eso y llévate el bioscanner vale bastante bien vale tenemos que encontrar la ubicación lo que voy a hacer porque a lo mejor ahora me dan la ubicación y no tengo que andar buscando tanto es pasarme el bioscanner este vale que coño es eso ah la muestra vale vale ya está el cargo rocket me lo acaban de poner vale perfecto ya está ya está ya está jude pues no emergency saplicate no estamos buscando el rocket rocket cargo rocket por allí jude pues lo hubiera encontrado por los cojones bueno vamos para allá el caso es que me he pasado lo del tema de la muestra le he dicho que parece que es normal vale y la se lo mande lo más pronto posible vale el arson ad possible asap vale o sea una vez veis eso escrito significa adson ad possible a veces tengo la sensación de hablar inglés como maduro tío pero yo que sé intento pronunciar lo mejor posible y creo que pronuncio mejor cuando no intento pronunciar es increíble que incapacidad bueno esto es todo la zona de esta vamos a ir directamente al cargo rocket yo digo que no sé exactamente cuánto de duración han puesto sí que me acuerdo que por ejemplo el primer subnautica cuando salió el early access duraba muy poquito muy poquito o sea en realidad en un ratito te lo habías hecho te lo fulminabas todo easy a las langostillas esto no atacan ni nada son como un poco useless simplemente están por ahí caminan y hacen poco más pero bueno el caso es que existen vale esta es la zona efectivamente así que let's do it vamos a enviarles la muestra y mola hacer las cosas con un poquito más de orden vale porque mientras que lo estaba jugando en twitch digamos que fui sin orden ni concierto nada más que un poco a lo yolo y se nota mucho el tema de ir haciéndolo con un poquito más de orden esto no sé por qué no me deja escanearlo uy la planta quema oh esto se utilizará luego después a la larga para que te caliente estos son como radiadores estaría súper guapo que le hubieran puesto esa funcionalidad lo que pasa que ya os digo de momento 0-3-te que no está implementado siquiera el sistema de frío y calor que supongo que lo que lo implementarán a la larga a ver dónde coño está la instalación esta tío este me ha perdido que otro poco creo que está ahí detrás pero no sé exactamente en qué sitio vamos a verlo porque además vamos a llegar hasta allí y vamos a enviar la muestra too fast too furious what me lo marca súper lejos no es el rocket que vi yo en su momento entonces a ver es que me lo marca súper lejos mirad veis ahí hay una instalación que es donde hay un cohete de hecho que es el cohete que yo vi yo vi yo bueno vamos a mirarlo y ya de paso cojo lo que hay aquí de agua y de cosas y descargo un poco porque voy hasta los tranques no por nada vale por aquí dentro a lo mejor pongo esto aunque vaya un poquito más lento vale pero es para que veáis un poco realmente yo veo bien pero no sé luego después en el vídeo que tal se va a ver esto que a lo mejor se ve muy oscuro y por lo menos hasta que salgamos de esta minicueva que veáis algo hay unos una tormentaca puta madre ¿no? me dicen vale aquí está la instalación que digo yo perfecto y el cargo rocket está ahí arriba realmente el que digo yo no sé habrá otro cargo rocket y a lo mejor se me ha ido la flabby luego pues me toca volver aquí que puede ser no lo descarto en absoluto bueno estamos aquí aquí hay agua hay un medikit y hay comida vale así que vamos a gastar el agua que llevamos nosotros vale ese agua que no vale para nada deberíamos de utilizarnos este medikit y así nos recuperamos también un poco con esto tenemos ya tres huecos y uno dos tres vale perfecto y estos son como otras instalaciones de hecho tenemos aquí también un fabricador podemos hacer cosas aquí también que me sorprendió bastante el tema de que estemos como tan extendidos dentro de dentro de este bioma por decirlo de alguna forma si estamos solamente dos personas o sea no sé me parece completamente excesivo voy a hacer el winning kit este vale simplemente por por quitarme un poco de espacio y el copper wire también porque así gano dos espacios vale porque se necesitan dos para cada cosa de esas así que un poquito de espacio ganamos y esto me gustaría hacerlo enormemente pero no tengo oro así que de momento me como un tremendo mierdón aquí ya comprobé que no se podía subir vale no aparece por ningún lado el este para poder subirse así que tono del zinc butterfly y por aquí no hay ni pdas ni hay nada más únicamente para dormir que vamos a hacer uso de ello mira por aquí puedo escanear cosas esto no lo sabía porque hasta ahora no me habían dejado escanear absolutamente nada me sorprende que de pronto las camas y esto sí que me dejen escanearlo sorprende enormemente bueno ya parece que está amaneciendo quizás no tenga mucho sentido vale bueno pues bastante bien ahora me está dejando hacer cosas que antes no me dejaba vamos a dormir en la camita y nos vamos nos vamos vamos a arreglar el cohete ese y probablemente me vaya al otro cohete porque este parece ser que no es el que nosotros queremos así que vamos a verlo puedo escanear esto me sorprende enormemente que luego después de pronto por ejemplo cosas de estas como pueda ser el habitáculo no puedo escanearlo me sorprende enormemente y por ejemplo esta tampoco me deja y estas sillas en cambio sí ¿por qué? pues no lo sé el caso es que me lo voy a dejar escaneado porque nunca se sabe cuando lo vamos a utilizar así que la encimera y todo este tipo de cosas me lo voy a dejar escaneadito lo vamos a llevar puesto como quien dice vale y la máquina ah la máquina de café no me deja bastante bien la máquina de café fue la primera que me dio una pista de que van a implementar algo relativo a lo que es el tema de frío y calor vale porque efectivamente te da calor te da calor corporal que es lo que viene y esto vamos a repararlo ¿vale? aquí hay un cohete y aquí hay un este para reparar así que vale está sin batería ¿verdad? correctísimo me da todo el miedo vamos a quitarle esta por ejemplo y vamos a ponerle esta vamos a reparar por aquí un poquito y vamos a ver si podemos meterle aquí el bioscanner sample ¿vale? que dice recueste titens ¿vale? veis que aparece aquí el bioscanner sample pues ya está ya lo tiene dentro vamos a ver si desde aquí hay que reparar algo más que creo recordar que sí efectivamente esto hay que repararlo también y ahora una vez que lo tenemos escaneado y lo tenemos arreglado deberíamos de darle a go bien perfecto tío esto ya es nuevo para mí todo este tipo de cosas ya no las he hecho sí que es cierto que descubrí que aquí estaba el rocket este pero no sabía que se podía lanzar y mi pregunta es ¿por qué coño no me he metido dentro de la mierda este y me está llevando a mí al espacio? pues nunca lo sabremos ¿por qué? Bueno, básicamente me han dejado aquí abajo Ya voy, ya voy, ya voy Tengo aquí para alimentarme, no te preocupes Bueno, pues básicamente nos han dejado aquí abajo Nos han dicho que nos tomemos unos días Y bueno, pues poquito más parece que podamos hacer de momento Simplemente nos han dicho que nos quedemos por aquí Esto ha cambiado de textura y no sé por qué Creo que es un bug de iluminación sin más Vale, porque efectivamente, bueno, efectivamente no, miento Iba a decir, efectivamente no me deja registrarlo Pero es que tampoco tenía batería Así que nada, bueno, pues hemos enviado ya la muestra Hemos visto las instalaciones alienígenas Y bueno, pues creo que de momento tenemos todo esto hecho Y mañana continuaremos otro poquito Espero que le deis mucho apoyo al vídeo Y ya sabéis, si podéis dejar por ahí vuestros comentarios Y todo ese tipo de cosas Os lo agradezco un huevo y medio Es decir, mi parte de huevo izquierdo Más un poquito del derecho Todo eso para vosotros Nos vemos, chao, chao Y ya sabéis, chao, chao Y ya sabéis, chao, chao Y ya sabéis, chao, chao